Aunque Sientes De maldecirte con gusto en dolor En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravido Y siento el dolor profundo De tu parma Y yo Sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Con mi vida Música Sufro la inmensa pena De tu extravido Tiene lágrimas negras Como mi vida Música Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro llega Y la cultiva Música 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 Música